A fin de brindar mejoras para el sector rural, en cuanto a vialidad, el gobierno parroquial ha solicitado la prestación de maquinaria, la cual se prevé llegue hasta el territorio en los próximos días. Sin embargo, hay habitantes del sector que se oponen a que parte de sus predios sean intervenidos, por lo que ha sido necesario convocar a una reunión entre los habitantes de la parroquia Monterrey y San Jacinto del Búa a fin de llegar a acuerdos que permitan ejecutar los trabajos. Sí, nosotros como gobierno parroquial estamos impulsando que cada usuario de los ramales tenga un acta de mediación, porque de esta manera vamos a permitir que el Consejo Provincial y en coordinación con el gobierno parroquial puedan intervenirse en esta vía, lo cual va a permitir el flujo de los productos a los centros poblados. La primera vía que vamos a intervenir es Guaval-Bocana del Búa, luego pasaremos Paralelo 0-Mocache 6. Varios de los presentes se expusieron las problemáticas del sector, mencionaron que es necesario el diálogo para evitar percances con los demás moradores. A esto agregaron que el único propósito es mejorar los accesos viales. Hay unos vecinos que no nos dejan limpiar las espaldades. Incluso hace un mes hicimos la limpieza, pero nos salió muy enfadada la señora. Con exacta mediación se puede trabajar cuando viene la maquinaria, puede entrar tranquilamente y ninguna persona que se ponga enfadada nos puede impedir que la máquina trabaje. Entonces por eso es que lo hemos citado y estamos aquí reunidos para poder resolverlo. El plan de mediación es necesario para poder intervenir con la maquinaria en el sector, señalaron. Ese trámite de mediación con una de las compañeras que habitan aquí en el sector y la cual ella no nos permite trabajar y necesitamos hacer ese plan de mediación. Aquí nosotros tenemos palma, cacao, ganadería, leche y ¿qué más? Verde. Nosotros coordinamos con los presidentes, con la directiva del sector, con la fin de edad que ellos sean veedores del trabajo. Si algo está fallando es que ellos sean los mismos que le digan al ingeniero, al coordinador o a nosotros como gobierno parroquial, aquí nos hace falta, aquí parece que no está haciendo nada, porque de esa manera permitimos que el trabajo fluya y dure el mayor tiempo posible. Esperan que la situación se resuelva porque si no se llega a un acuerdo, los más perjudicados son los pequeños productores de la zona rural. Una vía en mal estado impide sacar sus productos a la venta, lo cual representaría pérdidas económicas para ellos. Con imágenes de Manuel Banda, informó Jennifer Vega. Gracias.